¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero mucho, quiero mucho a mi mascota Quiero mucho, quiero y beso a mi mascota Yo tengo un perrito muy bonito Se llama Doli Quiero a mi gato, amo a Kitty Yo quiero y beso a mi mascota ¡Suscríbete al canal! 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 Hey yo, yippee, hey yo Había un conejito y Bonnie era su nombre P-O-N-I, P-O-N-I, P-O-N-I Y Bonnie era su nombre Había un pollito y Chica era su nombre C-H-I-C-K, C-H-I-C-K, C-H-I-C-K Y Chica era su nombre Chica era su nombre Chica era su nombre Chica era su nombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cierra los ojos y abre! ¡Búscalo! ¡Vamos todos a jugar! Soy un camaleón multicolor Verde, marrón y más ¡Sí! Soy un camaleón multicolor Cierra los ojos y abre A las escondidas vamos a jugar A las escondidas vamos a jugar Un erizo soy castaño Con muchas espinas ¡Cuidado! Un erizo soy castaño Cierra los ojos y abre A las escondidas vamos a jugar A las escondidas vamos a jugar Cierra los ojos y abre Un oso polar Blanco soy En el hielo no me ves ¡Es magia! Un oso polar Blanco soy Cierra los ojos y abre A las escondidas vamos a jugar A las escondidas vamos a jugar ¡Vamos a jugar! Busca Pinkfong en YouTube